El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta, porque no le cabe ninguna. Bueno, al carpincho no le cabe ninguna. ¿Y qué nos cabe a nosotros? Reflexionar, continuando todos los temas que estuvimos conversando con Ceci, con Adrián, con Gustavo, en los bloques anteriores, me parece muy responsable continuar convocando a la reflexión, ¿no? Y más en este momento donde hay dos aspectos que quiero tocar, uno también por pedido de Adrián, que tiene que ver con seguir hablando de qué significa la libertad y los libertarios, y ahora la nueva... como decían ustedes, compañeros, en los bloques anteriores, ahora pueden decir cualquier cosa, dicen cualquier cosa, como por ejemplo que hay que cerrar el Banco Central, ¿no? Y con esta solución para las libertades individuales, ¿no?, de qué hay que checar el Estado, nosotros hemos repetido muchas veces en muchos programas, pero me parece que no está mal repetirlo. Uno es la frase de Perón, ¿no?, que dice que la economía no es libre y nunca será libre, sino que siempre es dirigida, o la dirige el Estado, es decir, el pueblo a través del Estado para conducir a la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, sino, de otro modo, lo van a dirigir los consorcios multinacionales financieros para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Y eso está ligado con algo que nosotros siempre hemos conversado, de que la libertad para los sectores dominantes, para el poder concentrado, significa libertad para que ejerzan abuso de su poder, abuso de su posición dominante. Y cuando ellos ejercen abuso de su posición dominante, lo hacen a costa del conjunto del pueblo, porque ejercer abuso de su posición dominante significa manejar los precios de compra, manejar los precios de venta, manejar también la moneda y el pueblo quedar absolutamente al margen. Y ya que, digamos, vamos a hablar del tema del Banco Central, antes quería mencionar otro aspecto que también se está conversando mucho, que tiene que ver con, bueno, Expert acaba de decir que hay que terminar con la legislación laboral del peronismo, ¿no? ¿Y qué fue aquello? Porque vieron que los libertarios dicen, no, porque Argentina tenía un alto PBI per cápita, y después se destruyó, y después vino la inflación. Ahora, alto PBI per cápita, digo, ¿qué significa PBI per cápita? Significa el PBI, es decir, el valor de la riqueza total que produce un país durante un año, dividido en la cantidad de habitantes. Eso, en realidad, no significa nada en términos de distribución de ese ingreso, porque aún un PBI per cápita alto puede significar que haya un determinado PBI, una determinada producción, incluso mucha producción, pero que esté concentrada en muy poquitos participantes de esa sociedad, quedando la mayoría de esa sociedad por fuera de participar en esa riqueza total producida. Entonces, la verdad que PBI per cápita alto significa que hay mucho para distribuir, pero no significa cómo está distribuida. Y lo que pasaba antes de Perón es que los trabajadores no tenían derechos, y ni siquiera los sindicatos tenían estatus legal. Y lo que consiguió Perón, en la década de 1940, fue que los trabajadores, bueno, que los sindicatos pasen a tener estatus legal, que se consiga la jornada laboral limitada, que los trabajadores tengamos vacaciones pagas, que tengamos un sueldo no complementario. Y entonces, si vos trabajás, ponele que te vas dos semanas de vacaciones por año, entonces trabajás 50 semanas por año. En vez de que te paguen 50 semanas, te pagan 56. Las 52, las vacaciones pagas, más el sueldo no complementario. Es decir, una vida mejor para la mayoría del pueblo, que es la gente que trabaja, que somos la gente que trabaja, que somos la gente que produce el país. Bueno, eso es lo que quieren anular, catalogándolo de viejo. Y como mucha gente no está advertida y con estos temas en mente, porque por una cuestión de formación, por una cuestión de información, y por una cuestión de la destrucción de la información que ejerce el poder a través de los medios de comunicación que maneja. Entonces, de esa forma, mucha gente dice, ¡ay, qué bueno, Esper! ¡Qué bueno, nos quiere sacar una ley vieja! No, 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 es la ley más profunda, más humanista, y con mayor sensibilidad social que existe. Una legislación laboral de avanzada, es eso. Y, bueno, incluso lo mismo para los jubilados, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que el gobierno neoliberal de Carlos Menem congeló las jubilaciones por 10 años, y luego vino la continuación del modelo neoliberal con De La Rúa, vino una rebaja del 13%, en aquel momento estaba Patricia Bullrich en ese gobierno, también estaba López Murphy, ¿no?, caritas que pareciera que son nuevas para algunos. No, 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 son parte del poder. Y, bueno, ellos están lanzando, a través de mi ley ahora, bueno, el achicamiento del Estado, y, por ejemplo, cerrar el Banco Central. Ahora, antes de avanzar con una explicación que me parece muy oportuna para este momento, mi ley, lo voy a exponer, porque mi ley, dentro de su explicación, en la cual incluso dice que hay explicaciones, incluso hasta tan sencillas que ni siquiera tienen valor por sí mismas, es decir, por lo reduccionistas que son, pero donde dice que él sigue sosteniendo que la única causa de la inflación es la inflación monetarista que viene por la emisión de moneda y entonces el Banco Central es culpable de la inflación y todo lo demás. Ahora, se ha demostrado, a lo largo de todos los tiempos, pero justamente en los últimos, en los anteriores dos años, se ha demostrado que en el 2019, sin emisión monetaria, casi sin emisión monetaria, se tuvo una inflación del 55%, y que al año siguiente, en 2020, con la mayor emisión monetaria relativa récord de la historia, se tuvo una inflación del 36%. Entonces, eso ya da por tierra lo que dice mi ley, que la inflación es unicausal. De eso hemos hablado mucho. Ahora, entre las cosas que ha dicho, dice, no, porque se debe dolarizar la economía. Lo dice de esa forma. Lo dice de esa forma. Y cuando resta importancia de la moneda acuñada, incluso esto está explicado por Adam Smith en 1776. Él cuenta, en las sociedades primitivas, el comercio, los bienes en el comercio, se evaluaban según cabezas de ganado. Pero, por razones incontrovertibles, dice, eso dio lugar, para que sean fácilmente transportables y durables, a los metales. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en aquel momento? Se fundían metales de distintas calidades y se generaban muchos fraudes. ¿Y cómo se resolvió eso? Con una moneda acuñada, por un banco central, y de esa manera se consiguió tener un medio de cambio socialmente aceptado por las sociedades. Cuando se funda el Banco Central en la Argentina en 1935, era un banco inglés. Participaron de esa fundación también miembros de la oligarquía argentina, entre los cuales se puede nombrar a Pinedo. El mismo, ¿no? El mismo, digamos, de la misma familia, estoy diciendo, ¿no? Y creo que se llamaba igual, Federico Pinedo. Y cuando Perón nacionaliza el Banco Central y también los depósitos bancarios, hace que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, es decir, toda nuestra plata, la plata de los argentinos, sea manejada por nosotros mismos a través del Estado y, en vez de financiar la ganancia multimillonaria de la banca transnacional, sea dirigido a canales de producción y distribución como el Ministerio de Obras Públicas, el Banco Hipotecal y Nacional y el Banco de Desarrollo Industrial. Y de esa forma, Argentina consiguió industrializarse, desarrollarse, generar prenoempleo y yendo un poco rápidamente hacia una situación de hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos financiar necesidades de sectores vulnerables? Si nosotros no emitimos dólares, mi ley, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos los dólares que recibimos de exportaciones? Si lo tenemos que entregar a familias vulnerables, no podemos hacer política monetaria, no podemos hacer política fiscal, no podemos hacer inversión social. ¿Cómo hacemos mi ley? ¿Cómo hacemos con eso? Le preguntan los libertarios. ¿Cómo se atiende al conjunto del pueblo que necesita cosas? Sin moneda, con dólares. Es imposible. El Banco Central, además, además de ser el agente financiero del gobierno nacional, es el banco de bancos, es el prestamista de última instancia, es el que garantiza el funcionamiento monetario y económico del país. es vender la patria de vuelta, mi ley. ¿Eso es lo que quieren los libertarios? Sean claros. Me parece que es eso, ¿no? No sé qué piensan ustedes, compañeros. ¿Vos sabés, querido Julián, esta es una inquietud que yo tengo, ¿no? Esto de ¿dónde está la ganancia de ellos en la demonización del Banco Central? Porque es algo que vienen diciendo y que además se valen de terceros, ¿no? En su momento, cuando nos querían meter en la cabeza la idea de la meritocracia, ese concepto, esa cosmovisión, donde lo que se busca es hacerte creer que si te va mal es no porque el gobierno de Macri haya sido una mierda, sino porque vos no hacías suficiente mérito. Contaron con el apoyo de la automotriz Chevrolet, que mucha la meritocracia, pero si no la salvaba Cristina durante su gobierno se hubiera tenido que ir de la Argentina. Y ahora cuentan también con el apoyo de estos de los bitcoins que te muestran una impresora saliendo billetes y te dicen que hay que salir del peso y, bueno, en alguna medida es la misma perorata, ¿no? Entonces, siempre me interesó, tengo esta inquietud de en qué gana, digo, ¿cuál es la ventaja de que no exista un Banco Central o que el Banco Central sea privatizado o que no sea de los argentinos, ¿no? Entonces, imagino que viene por el lado, ahí vamos, Gustavo, calculo que viene por el lado de impedir que el gobierno pueda hacer políticas monetarias y tener políticas sociales. No sé si viene por ese lado, Julián, ya estamos con vos, Gus. Espérame que quiero... Exactamente, Adrián, vos fíjate que incluso en los relatos de ellos hay un pseudo-elogio a la convertibilidad, ¿no? Es decir, y la convertibilidad, el ciclo de la convertibilidad que generó una destrucción tremenda de la economía argentina, del empleo y además generando un endeudamiento sideral, que obviamente fue un periodo que como cada peso tenía que ser respaldado por un dólar, entonces no había posibilidad de hacer política monetaria sin conseguir dólares que provengan o de exportaciones o de endeudamiento, que fue el mecanismo perverso que mantuvo la convertibilidad durante diez años y elogian eso, digamos, un periodo que no tuvo financiación para políticas sociales, para inversión social, como decía incluso al principio de la columna de hoy, ¿no? Es decir, el gobierno de Menem tuvo las jubilaciones congeladas por diez años y después vino de la Rúa que las bajó un 13%, justamente al no tener posibilidad de emitir, entonces, ¿qué haces? Tenés que recortar y recortar y recortar el ajuste. Tal vez, Adrián, que ustedes estuvieron mencionando bastante esto durante el programa de hoy, tal vez es que ellos quieren el país, la patria y los recursos solamente para ellos mismos y entonces me parece muy oportuno eso que también conversamos en este mismo bloque de que la libertad para los sectores de poder dominante significa opresión para el pueblo, significa dejar afuera al pueblo del total de riqueza producida por un país y es como decía Perón, digamos, si el pueblo no dirige la economía a través del Estado, entonces la va a dirigir un poder concentrado que va a saquear al pueblo y va a querer toda la riqueza para ellos. Sí, Julián, te iba a preguntar más o menos esto que acabas de decir en las últimas cuatro frases, pero ¿se acuerdan cuando se dice que hay secretos inconfesables? Algo de eso hay en esto, ¿no? Porque Adrián decía al finalizar el otro bloque que ahora se liberaron de Durán Barba y ya no hablan de Revolución de la Alegría sino que hablan de quitar la indemnización, hablan de digamos, de las cosas que antes les tenía prohibido decir Durán Barba, ¿se acuerdan de Sturzenegger? Le dice, no, cuando te pregunten sobre la inflación, sobre cuestiones económicas hablas de tu familia y derivá y me parece que lo que lo que está diciendo Julián, a ver si Julián compartís, es lo que siempre soñaron los que no tienen un proyecto de país ¿por qué? ¿por qué no tienen un proyecto de país? Porque ellos quieren ser una semicolonia o una colonia, no tener moneda, no tener política exterior, no tener política social, o sea, como el Papa decía los descartes, no los descartó la sociedad. Me parece que esto de no tener, de prender fuego un banco central parecía una propuesta de la izquierda, pero me parece que la derecha y ahí ese contacto que tienen con la izquierda es que no quieren tener moneda, ni siquiera que lo maneje Rothschild, que es uno de los banqueros más importantes del mundo que controla los bancos centrales de un montón de naciones, me parece que es eso, ¿no? No tener soberanía. Sí, exactamente, Gus, creo que, digamos, por un lado pasa por eso y también ligado a lo que comentaron ustedes, digamos, había una frase que, bueno, Macri decía antes de ser presidente, yo voy a dejar todas las cosas que el Quirinari hizo bien y voy a corregir lo que se hizo mal, van a vivir mejor, pero apenas ganaron empezaron a decir que vivíamos demasiado bien, ¿no es cierto? Y había algunas frases que incluso yo tengo incluidas en mi último libro una frasecita que decía con Cristina te iba bien por mérito propio, ahora con Macri te va mal por culpa de Cristina, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Cómo se instalan esas, ese conjunto de creencias falsas en la mente de, bueno, de una buena parte de la sociedad. Y el tema de la soberanía, sí, yo coincido plenamente porque en los tres periodos que tanto daño le ha hecho a la Argentina, este modelo neoliberal, libertario, conservador, de derecha, oligárquico, vendepatria, que fueron los tres periodos más dañinos de la historia, que fueron la dictadura cívico-militar genocida del 76 al 83, la convertibilidad durante los gobiernos de Menemí y de la Rúa y del 91, del, sí, sí, del 89, ¿no?, que empieza con la venta de las empresas, este, las privatizaciones, hasta el 2001 y el gobierno de Macri, los tres contienen un ciclo de endeudamiento gigantesco y ese ciclo de endeudamiento es pérdida de soberanía, pérdida de independencia económica y termina con la disolución de la patria, termina con la disolución de la patria. Entonces, creo que sí, creo que sí, Gus, viene por ese lado, ellos quieren manejar absolutamente todo. ¿Te imaginas si nosotros nacionalizamos también los puertos, nacionalizamos, volvemos a recuperar soberanía sobre el río, sobre todos nuestros ríos interiores, especialmente haciendo alusión al río Paraná, sobre todas nuestras exportaciones, sobre el mar argentino, ¿te imaginas, Gus, se vuelven locos? Sí, totalmente. Escúchenme. Porque no pueden conseguir esa libertad para manejar todos los recursos de ellos.